¿Sabías que a 165 kilómetros al norte de Canarias hay un archipiélago que se llama Islas Salvajes? Son estas. Tres islas principales y varios islotes, con una flora y fauna muy particular. Su ubicación ha sido motivo de conflicto entre España y Portugal durante cinco siglos. Aquí no vive nadie. Hasta 1971 fueron propiedad de familias de Madeira que las usaron para cazar. El gobierno portugués las compró hace ya más de 50 años, pero están rodeadas de aguas españolas. Empieza aquí un viaje por la Macaronesia. Son cinco archipiélagos del Atlántico Norte, de origen volcánico y con flora rica y diversa, con abundantes endemismos. Más al sur, estamos en Cabo Verde, con sus grandes playas de arena rubia. Son 10 islas frente a las costas senegalesas. El clima aquí es seco y caluroso, con una media de temperatura de 20 a 25 grados. Desde hace más de 30 años, sufre una gran sequía. Todo lo contrario, en Azores, el archipiélago más al norte de la Macaronesia. Tiene nueve islas, con montañas, volcanes y lagos. Su vegetación tiene características subtropicales húmedas, con la urisilva. Aquí nace el anticiclón de las Azores, fundamental en el clima del planeta. Y para los vientos alisios, que luego desde aquí llegan hasta nosotros, hasta Canarias. Y en medio, Madeira. Consta de dos islas habitadas, Madeira y Porto Santo. Y tres islas menores no habitadas, llamadas islas desiertas. Está a menos de 500 kilómetros de Canarias. Sus bosques de la urisilva, al igual que en la Gomera, están declarados patrimonio de la humanidad. Como ven, hay muchas cosas que nos unen en la Macaronesia. Las islas felices que desde esta noche tienen su espacio aquí, en Televisión Canaria.